Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Fight Club. ¿Cómo están? Latafans, amantes del cine en general, bienvenidos a este lugar donde hablamos de cine en tu idioma. Sí, no somos críticos, somos fanáticos profesionales y aquí arrancamos con los estrenos de la semana. Esta es la sección de estrenos, presentado por Lanix. Estamos conectados. Ha sido un relajo todo este diciembre porque los estrenos van cambiando de días. Casi siempre son los viernes, pero ahora echaron uno los jueves, otro los miércoles, otros poquitos más adelante. El caso es que nosotros les vamos a dar una guía. Pueden checar los otros videos de La Lata donde vamos platicándoles sobre los estrenos que se van dando. De entrada este 25 de diciembre, ¿cómo les fue Navidad? ¿Cómo les fue de regalos? ¿Cómo les fue de cruda? ¿Cómo les fue en el recalentado? Bueno, ya salió en el cine, por fin, la increíble vida de Walter Meadey, protagonizada por Ben Stiller. ¿Qué quería hacer? La vida es acerca de la corrupción y de ir a lo desconocido. La vida es a veces divertida, a veces serio, a veces el aspecto de la aventura está ahí. ¿Y por qué no tienes la oportunidad de cerrar el año con un cuate que es considerado como un autor de culto? Sí, les estoy hablando de Woody Allen que regresa a Estados Unidos para filmar en algunas partes en Nueva York y algunas partes en San Francisco. Les estoy hablando de su nueva cinta, Blue Jasmine o Jasmine Azul. Esta película es protagonizada por Cate Blanchett que se convierte en el nuevo lienzo de las locuras de Woody Allen. Esta es una historia que nos muestra a una señora que estaba acostumbrada a vivir baquetona, pero con mucha clase, gracias a que tenía un marido super millonetas. Pero en eso al marido lo cachan en una tranza, entonces lo meten al bote y la señora se queda en ceros. Ahora tratará de vivir de forma más decente, se va a mudar con su hermana y tendrá que adaptarse a las circunstancias. No solamente ya no tienen lujitos, no tienen ni la más remota idea de cómo mantenerse sola. Lo bueno, Cate Blanchett es una actriz completa, la verdad es que a esta señora no le pides nada. Dice que Woody Allen tiene tan estudiados a sus personajes, a sus actores y actrices que simplemente les da un guión y ya saben cómo lo va a hacer. Entonces digamos que es un mero trámite lo que hace Woody Allen a la hora de dirigir a sus actores, porque sabe exactamente lo que quería desde el principio. Y como siempre esta es una especie de drama, pero siempre con alguna situación que se sale de control que te causa una que otra sonrisita. Lo malo, el cine de Woody Allen no es tan comercial y digo lo malo porque no llega a tantas personas como debería. Y además el hecho de que sabemos que es un director medio friki, a algunas personas no los atrae de primera. Y deja tú que el póster esté de flojera o que no tenga tanta promoción. Algunas como estas también tienen un toque en la trama bastante nostálgico, bastante deprimente, que si tú te quieres ir a poner contento al cine, con esta no es la opción. Lo raro, las filmaciones de el señor Woody Allen, no sé si sabían que bueno, casi siempre había hecho sus películas en Nueva York, pero después de que se cayeron las Torres Gemelas, como una especie de tributo dijo, saben que por un buen rato no voy a filmar aquí en Nueva York. Entonces se fue a otras partes como Europa y dejó un rato su territorio natal. Ahora regresa con esta película a filmar a la ciudad de sus amores. Ese también se estrenó el 25 de diciembre y con eso concluimos los estrenos de esta semana. La semana que entra, te adelanto que vamos a tener varios especiales de lo mejor, lo más esperado del 2014. Van a ser tres videos especiales. Entonces de entrada te quiero adelantar un estreno que vamos a tener la semana que entra. Llega a las pantallas de todo el país, esta que se llama El Juego de Ender. Es una película que hemos escuchado un poquito por aquí, un poquito por allá. Está basada en una serie de libros. Si le va bien, imagínate, no sé, son como nueve libros. Entonces tenemos El Juego de Ender para rato. Es protagonizada por Asa Butterfield, este chavito que ustedes lo recordarán por Hugo Cabré. Pero él no está solo, está acompañado por viejos lobos de mar, como es el caso de Harrison Ford, Viola Davis y el señor Ben Kingsley. La película está ubicada en un futuro en que la Tierra fue atacada por alienígenas. Nuestro planeta se defendió con todo. Ganamos, pero tuvimos muchísimas muertes en el camino. Los humanos dijeron, nunca más, no nos van a volver a agarrar desprevenidos. Entonces se dedicaron a hacer una flotilla estelar a donde mandan a los jóvenes promesa de la milicia. Sí, chavitos que muestran ser súper inteligentes o súper fregones para los madrazos o para las tácticas. En el espacio los entrenan para que un día ellos sean los encargados de defender o de atacar a esos alienígenas. Toda esta aventura también está en miras de encontrar al elegido. Ese cuate que va a dirigir a todas las fuerzas estelares y va a salir con la victoria. Todo parece indicar que el bueno es el Ender. Lo bueno, yo creo que esta película se va a identificar con mucha chiquibanda que nos está viendo con adolescentes, con preadolescentes, con jóvenes. ¿Por qué? Porque todos los protagonistas son más o menos de esa edad. Tú vas a ver a estos chavillos alrededor de 15 años, que la verdad es que son unos súper fregones para todo este rollo de las tácticas y de la inteligencia. Y también de la lucha cuerpo a cuerpo. En la película pasan muchísimas cosas, pero te va llevando muy bien. Te va llevando con muy buen ritmo a las diferentes etapas que tiene que pasar Ender para llegar a su objetivo. ¿Qué te puedo decir de las actuaciones? Harrison Ford está de vuelta en el espacio y le da muy buen peso a esta película. Algunos a lo mejor no conocen mucho de esta película, pero la neta les quedó súper chida. Con un presupuesto bastante decente, los efectos y las locaciones, están algunas peleas en gravedad cero y demás. No le piden nada a nadie. Lo malo, los que no están relacionados con los libros de esta historia a lo mejor no tienen tanta información. Vean el póster y digan, ¿qué es esto? Es como Star Wars o Star Trek en chafita. ¿Tú crees que una película chafita le alcanzaría para pagarle a Viola Davis, a Ben Kingsley y a Harrison Ford? Falta información entre la banda que le guste el cine. Yo creo que si le dan una oportunidad a este, el juego de Ender, va a salir bastante entretenido. Es una película dominguera palomera a gusto. Lo raro, como toda buena película que está basada en los libros, pues deja en el final abierto, muy abierto, para que pueda continuar la historia. Entonces la combinación de esta película será un poco abrupta. Así como que, ¿ya acabó? Si le va bien, yo creo que tendremos juego de Ender para el rato. Me fui a Los Ángeles, California, para entrevistar al director Gavin Hood, a Harrison Ford, a Viola Davis y a Assa Buttersville. Platicamos de más detalles de esta película y esto es parte de lo que nos dijeron. ¿Y tú estás vuelto de nuevo en el espacio? Bueno, sí, estoy feliz de volver. Estoy encantado con este filme y con las oportunidades que presenta para traer un gran entretenimiento a la audiencia. Es un gran filme de audiencia, pero también es un filme que tiene muchos temes interesantes y una seriedad. No te pierdas el close-up a El Juego de Ender, que te lo vamos a poner este sábado para que cheques todos los detalles y decidas si es una película que a ti te pueda gustar. Y la semana que entra, el 3 de septiembre aquí en México, puedas verla. El 2014 nos va a traer mucha acción y por eso ya nos soltaron el teaser este, el de The Expendables 3. O sea, Los Indestructibles 3. Ya sabemos que está la élite de la élite hollywoodense del cine de acción en esta película. Se unen las cartas fuertes que se unen, es precisamente mi buen amigo, casi hermano Harrison Ford, también el señor Antonio Banderas. Y si quieres más, ¿por qué no? Wesley Snipes. ¿Y por qué no? Mel Gibson. Estos 4 actores se unen al superelenco de este tipo de películas, que ya son 3, y que han sido estelarizados por Sylvester Stallone, por Arnold Schwarzenegger, por Jason Statham, Terry Lewis, Dolph Lodgren, Jet Li, entre otros, otros tantos. Y así como en la película pasada el villano fue Jean-Claude Van Damme, ahora el villano, el enemigo a vencer va a ser Mel Gibson, que fue el que cofundó The Expendables o Los Indestructibles hace años junto a Sylvester Stallone, pero ahora regresa ya un poquito pirado. Entonces se convierte en una combinación de golpes y lucha entre old school y las nuevas tecnologías. El estreno en Estados Unidos está programado para el 15 de agosto, aquí en México veremos si está más o menos en esa misma fecha o se retrasa algunas semanas, yo les doy todos los detalles. Y como les dije hace rato, la semana que entra les vamos a presentar 3 especiales, martes, jueves y sábado de especiales de lo más esperado del 2014. Las películas mexicanas de acción, de animación, las basadas en mitos, las de miedo, todas y cada una, las más fregonas, nosotros te vamos a decir cuándo llegan, de qué se tratan para que vayas haciendo tu calendario de estrenos de la Aladá. Hoy la opción para cine en casa para que la renten, la compren, la descarguen, es precisamente una de las que más me gustó, Titanes del Pacífico de nuestro amigo Guillermo del Toro. Pilot a Pilot Connection, Engaged. Ya salió esta edición especial con Blu-ray, DVD y copia digital para que veas todos los detalles, cómo se hicieron estos monstruos, cómo se hicieron estos Jaggers. Esta trata que también en un futuro cercano va a salir del fondo del mar a través de una conexión interestelar, algunas criaturas enormes, unos monstruos cañoncísimos que van a tratar de destruir la tierra, entonces los humanos construyeron unas máquinas, unos robots colosales para pelear contra estos monstruos. Nos van a contar rápidamente cómo se desarrolló toda la historia y ahora cómo tratan de resistir los humanos estos ataques que cada vez se multiplican más y que cada vez llegan monstruos más fregones y más grandotes, entonces vamos a ver muchísima acción, muchísima tecnología y yo creo que les puede encantar una película de este tipo para que la vean en casa. En estos días que uno está crudeando o que está muy a gusto, echando flojeita, rascándose el ombligo, que no hay nada que hacer porque todo está cerrado, entonces ¿por qué no? Cine en casa. Ahí se las dejo para que la renta y la comien la descarga o la vean en un día. Oigan y hablando de recomendación de cine en casa, unos que se están volviendo unos expertazos para este tipo de cosas, son los brothers de Netflix. Netflix al alcance de un botonazo te da muchas series que a ti te pueden gustar y algunas películas también y la neta está súper chido, pero a lo mejor tú dices, bueno, es que ya vi casi todas porque yo voy al cine. Pues adivinen qué, algunos ya lo saben y los que no se enteran, Netflix está haciendo series originales y lo chido es que las suben de un jalón y tú te las puedes aventar cuando quieras, en el ritmo que quieras, si eres un atascado, pues te las echas en un día, si no te las vas campechanando, chiquiteando. Una que ha sido muy premiada últimamente es la de House of Cards, Kevin Spacey está espectacular, pero hoy te quiero recomendar la de Lily Hammer. Esta que fue la primer serie original que lanzaron a principios del 2012 los señores de Netflix y la verdad es que les quedó súper chida. Se trata de un mafioso neoyorquino que de repente lo meten en este sistema de protección de testigos que los mandan al otro lado del mundo, literal, con tal de que les dé alguna información a la policía y que inicien una nueva vida. A este brother lo mandan a Noruega, pero en lugar de reformarse, empieza a armar un negocito allá al estilo Nueva York, con las mismas técnicas de corrupción y métodos nada ortodoxos o nada sutiles para hacer sus negocios. Está protagonizada por uno de los actores que también lo vieron en Los Sopranos y yo creo que es una muy buena opción en este fin de año, en estas vacaciones de sembrines para la venta. Lily Hammer. I said the balls. I was aiming for his balls. En algunos días de la semana estamos publicando las famosas ya confrontaciones. ¿Qué es esto? ¿Alguna vez tú te preguntaste qué prefiere la gente? ¿Alguna vez te has preguntado a quién le cae mejor a la gente? ¿Chucky o Ted? ¿Quién tiene más fans? ¿Pixar o DreamWorks? ¿Qué prefiere el público? ¿DC Comics o Marvel Comics? Si hay muchos tipos de confrontaciones, Star Trek contra Star Wars, Iron Man contra Batman, no se aceptan devoluciones contra nosotros los nobles, todas estas las hemos estado subiendo. ¿Y cómo decidimos quién gana? Es una nueva forma de usar los pulgares arriba y los pulgares abajo. Estos no son likes o dislikes, tú tienes que darle click al pulgar que marca hacia el norte o el pulgar que marca hacia el sur, dependiendo a quién le quieres dar su voto. El que tenga más pulgares marcados gana, así que abajo en la descripción te dejo un playlist con muchas de las confrontaciones que hemos tenido, próximamente vamos a tener muchas más. Y así nos damos cuenta del gusto de la gente. Nada de polémicas, los numeritos hablan por sí solos. A veces ganan los pulgares arriba, a veces los pulgares abajo, no importa. Lo que queremos saber es realmente tus gustos. Te escuchamos porque te queremos, te escuchamos porque eres como nosotros, eres nuestro amigo. Y somos amigos hablando de cine. Y como los amigos hacen intercambios o no necesitan pretextos para regalar, hoy también tenemos regalos aquí en la lata. Sí, señoras y señores, tenemos estas mochilas como de viaje, estos backpacks pequeños, muy prácticos, de la increíble vida de Walter Mitty. Pero también tenemos loncheras de caminando con dinosaurios en 3D. Cualquiera de estas dos mochilas, métete al Facebook oficial, ahí te vamos a poner una trivia para que la contestes primero y correctamente y te lleves una de estas mochilitas a tu casa. Y también tenemos series para ustedes, tenemos las temporadas completas, las 8 temporadas de Doctor House. Y si quieres algo mucho más moderno, reciente, tenemos Chicago Fire, la temporada 1. También la temporada 2 de Grimm. Y la temporada 1 de Defiance. Son tres series que no mermaron en presupuesto, que le metieron muchísimo talento a la hora de hacerse, de realizarse, de escribirse. Si te las quieres ganar, métete al Facebook oficial de la lata. Y si tú ya las viste, no te pierdas los nuevos episodios que están pasando. Todos los lunes a las 9 de la noche hay un nuevo capítulo de Grimm. Y de Chicago Fire a las 10 de la noche, las dos las pasan por Universal Channel. Así que ya los consentimos en esta última parte del año con más regalos, como todo, como todos los meses de este 2013. La verdad es que nos encanta poder compartir un poquito de este gusto que tenemos en común. Ya nos vamos y los dejo con una noticia súper chida. Ya hay Ant-Man. Sí, el Hombre Hormiga, este personaje de Marvel Comics ya va a llegar al cine. La verdad es que estamos muy contentos porque nos la tienen muy prometida. Va a ser Paul Roth, este brother que tú lo recordarás por Virgen a los 40. También salió en Anchorman con Will Ferrell. Y en otras tantas películas mostrando siempre un gran carisma. Y ahora le va a meter ese carisma, es un toquecito de humor y de acción a El Hombre Hormiga. Te quiero preguntar, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó Paul Roth como Ant-Man? ¿Hubieras puesto a alguien más? Comenta aquí abajo, quiero saber lo que tú opinas. Yo soy Alex Montiel, feliz año, feliz navidad, feliz vida, pasen a chido. Nos vemos en el cine. ¿Sabías que...? Yo hice muchísimos infomerciales, casting de infomerciales antes de ser actor de películas. Y nunca me quedé en ninguno, bueno, en uno, para una conocida marca de refrescos. Y después de 22 horas de llamado me dejaron con la cara de la bandera de México pintada en la cara, haciendo una toallita para desmaquillarme a las 5 de la mañana por calzada del hueso. Y eso, bueno, esa fue mi experiencia con los infomerciales. Y, pues, nada. Estuvo bien, estuvo bueno. No le voy a dar un hijo, pero le voy a practicar. Chido, te lo mando por mail. Nada, pues, gracias.